Hola, soy traductor y voy a leerles un poema que Rubén Darío escribió al gran poeta norteamericano Walt Whitman cuando ya no era muy joven. En su país de hierro vive el gran viejo, bello como un patriarca sereno y santo. Tiene en la ruga olímpica de su entrecejo algo que impera y vence con noble encanto. Su alma del infinito parece espejo, son sus cansados hombros dignos del manto, y como su arpa labrada de un roble añejo, como un profeta nuevo canta su canto. Sacerdote que alienta soplo divino, anuncia en el futuro tiempo mejor. Dice al águila, vuela, boga al marinero, y trabaja al robusto trabajador. Así va ese poeta por su camino, con su soberbio rostro de emperador. Gracias. Estos poemas se pueden utilizar para dar clases de español para los estudiantes avanzados y también para los principiantes, ya que Rubén Darío escribió algunos libros, algunos poemas cortos. Mis libros los pueden encontrar en mi blog, que se llama www.nicaraguanbooks.blogspot.com. Muchas gracias.